Aquí estoy, bebiendo mi vida en bastón de alcohol Mientras se puñan en mi galón, que me hagan sentir mejor Ya perdí muchos años por estar aquí Si no hay lugar más a donde ir Creo que se acerca el fin ¿Cómo se lo está pasando en Tianguis Cultural? ¿Están listos para echarles madre? Ponto sin voto, no hay salida Cuando intentaba salvarme mi vida, estaba tu vestida ¿Están listos o no? ¿Están listos o no? ¡En mi alma! Aquí estoy, bebiendo mi vida en bastón de alcohol Mientras se puñan en mi galón, que me hagan sentir mejor Mientras se puñan en mi galón, que me hagan sentir mejor De nada, quien te espera la vida No entiendo En mi pared, en mi marido, dentro de los ejércitos, en mi amor, encerrado vivo, en mi pared, en mi marido, dentro de los ejércitos, en mi pared, en mi marido, dentro de los ejércitos, en mi amor, encerrado vivo, La que estoy perdiendo de verdad, ¡Vamos a vos, vamos a vos! Y esta seguridad que se regaló Y señaló que te dejó Y me lloró, Y no me lloró, Y me lloró, Y me lloró, Y te has Pero v hábito Y me lloró, Y me lloró ¡Adiós! ¡Ese pared me dedica a mi concesión de lo que es! ¡Ese es el amor! ¡Ese es el amor vivo! ¡Oye mi cabeza en tu sonido! ¡Ese es el amor vivo! ¡Ese es el amor! ¡Ese es el amor vivo! ¡Ese es el amor vivo!